La va a meter Fleitas, se va acercando para recibir Pisculici, también la quiere Machín por afuera, va llegando otra vez Piri Salves, se estaba tomando con Gouz, gana bien Choi González, se adivina la intención, la tira larga para Frutos, saltará Frutos con pareja, gana el pibe, recuperaba la mitad de la cancha Marini, la bajó bien Marini, Marini la marca de Romero, no quiere jugar por afuera ahora con Fleitas, mete más atrás para Galván, apura, presiona Turienzo, la juegan con Seltzer, la marca de Pautazo le hicieron bien por afuera, va Pérez Castro, se anima ahora Argentino, Pisculici por adentro, pegale Pisculici, no te dije, había que pegarle, muy bien Nereo, pero había que dársela a Pisculici, esa es la fórmula que tiene que elegir Argentinos, cuando aparece Pisculici aparecen las situaciones, libre de marca con espacio para el remate, optó por eso, bien Nereo mandándola al córner. Hay tiro de esquina para el equipo que hoy dirige Pisculici, acomoda la pelota Pisculici, llega Galván en el primero, está Oberman también en el segundo, está Fleitas, llegaba Oberman, no puede Fleitas, Piri Salves, no se puede creer, lo que se acaba de perder Argentinos. ¿Vieron que sirve poner a alguien en el palo? Allí se la sacaron a Piri Salves, estuvo cerca el bicho. Romero con la pelota, este es Turienzo, enganchó para Frutos, esta es buena, otra vez para Turienzo, le quedó a Choy González, pegale como viene, Choy, Choy. ¿Qué hizo Choy González? Le pegó mal, maldice su suerte el uruguayo, buen contraataque de gimnasia, generado por los movimientos de los grandotes, de los lungos. Apareció Choy, abierto por la izquierda, la tiró afuera, la tocó Frutos, casi la toca Turienzo, le quedó servida a Choy, habilitado, la más clarita la tiró lejos. Es Koti con la pelota, qué buen sombrero de Lobos, la hizo bien para Turienzo, taco para Lobos, le quedó a Romero, a Brila, le pegó Romero. ¡Gol! 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 De gimnasia, a los 41 minutos, lo hizo Romero. ¡Gimnasia 1, argentino 0! La jugada arrancó con un sombrero de Lucas Lobos. Se prolongó con un taco de Turienzo y terminó con este remate de media distancia de Sebastián Romero. Tres genialidades para que gimnasia gritase aquí en el bosque el primer gol de la tarde. Fue un poquito más que argentinos y justo lo convirtió él. Sebastián Romero, mediocampista que tuvo Chiche Sosa en Chacarita, que por ahora le da la alegría a Gimnasia. El Lobo gana 1 a 0. Erner. Amaga bien, engancha bien Escobar. ¡Centro de Escobar! Turienzo solito. Se la regaló Gutiérrez. Parece estar perfectamente habilitado el hombre de Gimnasia por este jugador, por Marini, después del centro de Escobar. La va a meter Lobos. Será esta para Frutos. ¡Centro de Lobos! ¡Bernas! Estupendo. ¡Sensacional Gutiérrez! Que todos se van con Turienzo o con Frutos y descuidan a otros jugadores altos de Gimnasia. Pérez Castro con la pelota. Se viene Pérez Castro. Centro de Pérez Castro. Solito Galván. Pirizal. ¡Gol! ¡Gol! De Argentinos a los 32 minutos. Sí, llegó la Pantera. Llegó Pirizalves. Gimnasia y Argentinos ahora están 1-1. Arranca Turienzo. A ver, Frutos se va buscando ya en el área. Acompaña por el medio otra vez el jugador Lich. Va llegando también Scotti. No la alarga Turienzo. La hizo bien Turienzo. Centro para Frutos. ¡Gol! 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 De Gimnasia a los 35 minutos. Sí, tenía que aparecer el goleador. Y apareció. Gana Gimnasia, lo da vuelta con gol de Frutos. 2-1 frente Argentinos. Desbordó el grandote y apareció otro para empujarla. Nicolás Frutos, 7 goles en el campeonato. Le da por ahora los 3 puntos a Gimnasia. La tiene Frutos. Señoras y señores. El árbitro Pompey de correcto arbitraje aquí en La Plata. Dice que se acabó el partido. Acaba de ganar Gimnasia frente a Argentinos. Por 2 a 1. Disfruta el olé de mañana. La verdad que esta gente es maravillosa. Nunca me han tratado así. Así que bueno, lo quiero compartir primero con mis compañeros, con mi familia y también con esta gente. Llegamos hoy a 21 puntos después de 7 partidos jugados de local. Lo ideal sería los 30 o más de 30, ¿no? Pero estamos bien, estamos para estar cerca, para no perder el ritmo de los de arriba. Y bueno, si nos prendemos mejor todavía. ¡Gracias por ver!